Respeto a la Asociación de Cronistas de Arte, que han sido injustos, que fue un abuso. Hacer un premio tan importante y tan esperado, diferido, no es menospreciando, pero una categoría de esa dimensión, de esa magnitud, de esa connotación, donde está un programa como el de Hochi, el del Pachá, ese avestral urinario, no debió ser. Todavía la gente en su casa se pregunta, ¿y cuándo es que viene la expectativa? Hay renglones que ustedes conocen que están vinculados a la prensa, como Orquesta del Año, o Bachatero del Año, que fanatizan, que emocionan, que crean expectativas. Creo que deben hacer una revisión, y yo soy muy derecho y muy claro, estoy muy feliz porque gané el premio. Pero en ese programa trabajan más de 50 personas, programa que hace un año y seis meses que está facturando, que hemos ayudado a más de 25 millones de pesos en ayuda de operación, de canastillas, de recibo de compraventa, de arreglar casas. No se merece que el productor y el animador no tenga 30 segundos para dar las gracias. Qué bueno que ustedes me hayan dado la oportunidad para manifestar esta queja. Repito, agradezco a la Asociación Necronista de Arte, a la Cervecería Nacional Dominicana, pero un premio de esa dimensión no pueden ponerlo diferido. Yo estaba en foto afuera, y me dicen que tú ganaste, porque gané qué. Perdonen, disculpen, perdónenme, pero lo que está mal, está mal. ¿De quién fue la idea? Es un enemigo del premio. Eso es como que tú digas a Víctor Manuel, que lo trajiste a Puerto Rico, le va a hacer un homenaje y se lo dé a las 7 y 15. Un ejemplo. Programa diario tiene que estar ahí. Programa de variedad, de revelación, más destacado en el extranjero. Son renglones que la gente... Hay fanáticos, hay emoción, hay expectativa. Buenas noches, que Dios les bendiga.